¡Vamos a pedirle también a María José que se dirija por primera vez a sus súbditos! Ahora que ya usted es la reina de la fiesta del 2013, para que salude a todo su pueblo. Bueno, primero que todo, buenas noches. La verdad es que es muy feliz, es algo, como que es una alegría imprensa. Ya falta un poco para la fiesta y vamos a disfrutarlo y a representar la manera que se debe a la mujer ideiana. Muchas gracias.